Meliés y los inicios del cine El padre del cine fantástico En el inicio, el cine era básicamente fotografías animadas. No existían ni el montaje, ni el lenguaje, ni el concepto de movimiento de cámara. En las primeras películas de los hermanos Lumière, la cámara se encontraba básicamente puesta en un lugar y se mostraban las acciones que las personas hacían comúnmente. Las películas no tenían la estética cinematográfica de hoy en día, eran como cortos de un documental. Fue Meliés, un mago y dueño de un café en París, quien dio el potencial que tenía este invento como entretenimiento. Una tarde, mientras filmaba un bus saliendo de la entrada de un túnel, su cámara se atascó. Cuando pudo ponerla a funcionar de nuevo, el bus se había ido y en su lugar había un carruaje. Cuando Meliés reveló la cinta, notó el efecto que hoy llamamos como salto por corte, o jump cut en inglés. Como buen artista del entretenimiento, rápidamente vio el potencial en esta técnica y comenzó a usarla para hacer aparecer y desaparecer a personas y objetos en la pantalla. Experimentando con su cámara, logró descubrir técnicas que hoy conocemos como el fundido a negro, las disolvencias y la fotografía cuadro a cuadro. Todas técnicas fundamentales como base del montaje moderno. A Meliés se le atribuye ser el primero en contar una historia ficcionada en cine y además de ser el padre del cine fantástico. A pesar de su gran inventiva y su capacidad para contar historias, no desarrolló el lenguaje del cine más allá de lo que él mismo conocía más, el teatro. Sus películas eran retratos de escenarios, tomas desde el mismo ángulo sin acercamientos ni cambios de plano, sin movimientos de cámara y sin montaje narrativo. El movimiento en sus películas solo se daba por los personajes. Tanto así que en su famosa película, Viaje a la Luna, en la escena en la que el cohete está llegando a la luna, elaboró un intrincado andamiaje de poleas y columpios para acercar la luna a la cámara en vez de mover la cámara hacia la luna, lo cual seguramente habría sido más práctico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!